Traigo la muñeca bien repleta de diamantes Es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes Tengo mujeres esperándome en todas partes Entre menos contesto más me dejan mensajes El cuerpo tumbado lo siento es la codeína Las nalgas de una morrita me brincan encima Yo le compro valenciaga y ya no quiere adidas Quiero una baby nueva para fumar sativa Y prendo un cigarrito lo más pa' tirar al viento Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sol ya saliendo Soda de piña en lodada se va escurriendo El doble vaso en mi mano siempre está lleno Un docecito nomás pa' pasar el tiempo Nos vemos luego